Gracias. ¿Quieren pasar para adelante? No vean qué pasa. Mirador con la vela, mirador con la vela... Aquí va con nosotros está aquí, aquí está aquí... ...ah, ahí está ahí. ¡Porque! ¡Porque a la vela, porqué! ¡Como mirador con el perfil! ¡Matul! ¡Porque ajar su casa! ¡Porque me voy a dejar aquí tu vida. ¡Porque a mi casa! ¡Porque a mí! Adelante. 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!